Cadena 30, la televisión más abierta que hoy. Ya es viernes de palomitas, le invito para que vea las opciones para este fin de semana en cuanto al séptimo arte. Para todos los amantes del séptimo arte les tenemos las siguientes opciones. Una adaptación del cuento La Reina de las Nieves de Hans Christian Andersen, eficaz, mágico, divertido, emocionante que consigue dejar el lado al espectador gracias a su música, emotividad y vínculos familiares es lo concebido en Frozen, una aventura congelada. Cuando una profecía condena a un reino a vivir un invierno eterno, la joven Ana, el temerario montañero Christoph, el reino Sven, emprenden un viaje épico en busca de Elsa, hermana de Ana y reina de las nieves, para poner fin al gélido hechizo. Visualmente poderosa y de impecable realización, la época jurásica volverá a dar de qué hablar gracias a Caminando con Dinosaurios, filme de acción en vivo y CGI basado en la exitosa miniserie Caminando entre Dinosaurios, producida por James Cameron y usando la misma tecnología que en Avatar, es como estos personajes vienen pisando fuerte. Naomi Watts se pone en la piel de Diana de Gales en un filme cuya chura se muestra torpe, frustrante y con humor involuntario. Watts humaniza a la princesa, pero no es suficiente. Esto es Diana, el secreto de una princesa. Tira en torno a un romance secreto entre la princesa Lady Di y el doctor Hasna Khan, de quien se dice que fue el amor de su vida. Al parecer, Diana conoció a Hasnat en 1995 e iniciaron una relación de dos años, tan seria que Diana incluso pensó en convertirse al Islam. Un reparto estelar y acreedor al premio de la academia, como Morgan Freeman, Michael Douglas, Kevin Kline y Robert De Niro, se unen como un póker de talento al cual hay que apostarle para un rato de esparcimiento, gracias a Último Viaje a Las Vegas. En ella y con el paso del tiempo, cuatro hombres que fueron amigos en los años 50 siguieron caminos muy distintos. Cuando el único que quedaba soltero decide casarse, se reúnen todos en Las Vegas para celebrarlo y deschavetarse a como la naturaleza y la edad se los permita, informó Adrián Ruiz. Gracias a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.